Hola, hoy vamos a preparar una empanada de puerro, patatas y bacon ahumado. Los ingredientes son puerro, patata, huevo, bacon ahumado y dos rolos de hojaldre. Vamos a poner un poquito de aceite puro de oliva, cortamos los puerros y ya lo tengo cortado. Añadimos los puerros y mezclamos bien. Añadimos un poquito de sal y pimienta. Cortamos las patatas muy finas. Aquí tengo cinco patatas de media dimensión. Cortamos las patatas y la añadimos en la sartén. Mezclamos todos los ingredientes y añadimos bastante agua. Y cocinamos todo durante media hora a fuego muy bajo. Hasta luego. Hola, esto es como debe ser las patatas, el puerro, muy cremoso. Añadimos el huevo. Mezclamos bien y añadimos el bacon ahumado. Le damos una vuelta. Va. He puesto el ruconde, el hojaldre. Y a continuación ponemos las patatas, el bacon, el puerro. Ponemos el otro hojaldre encima. Cocina. Y después lo cocinamos en el horno durante veinte, veinticinco minutos a doscientos grados. Ponemos un poquito de agua encima del hojaldre. Y hacemos agujeros. Horno, doscientos grados durante veinte, veinticinco minutos. Hasta luego. Después de media hora, sacamos la empanada al horno. Está muy caliente. Tenemos que cortarla después de veinte minutos, cuando está bien fría. Después la comemos. Simple, bueno y buen provecho.